Música Podríamos pensar como en dos momentos históricos, ahí por un lado donde había un proyecto de modernización y por otro lado aparece esto de la globalización, tanto como momento histórico como proyecto, como propuesta, o sea, como de cambio de la humanidad. Y acá la hipótesis que podemos elaborar es que estemos ante un nuevo salto. Todos estos saltos son parte de construcciones históricas de largo aliento, o sea, que a la vez que es un salto también es una continuidad histórica. Pero sí es un salto y una ruptura en el sentido de que hay una inflexión, o sea, hay un salto cualitativo en este momento de la modernidad. Con la globalización aparece la sociedad global y un cambio radical en muchas de las relaciones existentes. Y este salto primero histórico sí fue descrito ya por varios autores, ¿verdad? Por B, que planteaba cómo cambiaba la unidad de referencia el Estado-Nación y ahora aparecía la sociedad global con el proceso de globalización. También tanto B como Castells hablan ya de modernización y de globalización, como los procesos en cada momento. García Canclini y Baumann hablan de este primer momento previo, digamos, donde el trabajo es la fuente de identidad y luego el consumo en las sociedades posteriores y más recientes. Castells nos habla de la sociedad industrial y la sociedad informacional. En fin, ahí aparecen, digamos, hay varios teóricos que desarrollan y tenemos entonces, creo yo, que pensar, que es como mi hipótesis teórica, de que estaríamos ante un nuevo salto de estos cambios, de esta evolución. A esta mirada, digamos, de la globalización, creo que hay que complementarlo con lo que también nos planteaba Castells en la trilogía, ¿no? Ya cuando estaba analizando cómo más lastró la parte de los factores de desarrollo informacional que de alguna forma habían facilitado este proceso de globalización. Y bueno, los cuatro aspectos a destacar de eso, o que quisiera destacar, es que por un lado, bueno, lo que mencionaba hace un rato, se trata de un resultado sociohistórico, o sea, de procesos de cambio que se iniciaron mucho antes, en particular los de la sociedad de la información y el conocimiento, o la sociedad red, desde la década de los 70, ¿verdad?, en las sociedades industriales. Esto se sustenta en una revolución en las tecnologías de la información y la comunicación, sostiene, ya sostenía, ¿no?, Castells en ese momento, que desencadenan y posibilitan todos estos cambios, y se consolida esta economía intensiva en conocimiento y un nuevo paradigma sociotécnico, ¿no?, que nosotros ya conocemos bastante bien. Y lo que ocurre ahí es que también se facilita esta economía basada en conocimiento porque se acorta la relación entre ciencia y producción, ¿no? O sea, toda la parte científica y los insumos científicos empiezan a ser un factor muy importante en la producción, en el ámbito productivo, ¿no?, en la industria que lo empieza a tomar y claramente adquieren un valor. Entonces también este vínculo se mercantiliza, o sea, se empieza a adquirir lo que nosotros conocemos como patentes o tiene un valor de mercado el conocimiento. Entonces, en este contexto se va conformando lo que, bueno, conocemos diversos, con diversos nombres, Sociedad de la Información y el Conocimiento, en su momento Sociedad de la Información, la Sociedad Red también la caracteriza, lo denomina Castells por aquello de Internet, como el nervio que interconecta todo y hace posible esa relación global a tiempo real o diferido, según uno no quiera. Y bueno, y entonces, digamos, si tenemos esos momentos, esa evolución, creo que las circunstancias que hemos vivido a nivel global, si bien la pandemia del COVID-19 empezó en China el año pasado, si se globaliza, ¿verdad?, de ahí la denominación de pandemia, y empieza a evidenciar algunos cambios drásticos, abruptos. Todavía no sabemos bien, hay mucha discusión, como todo el mundo claramente sabrá, acerca del alcance, de la pertinencia de las medidas, del conocimiento propiamente de la enfermedad. En fin, estamos a esta altura del siglo, bueno, del 2020, todavía con algunas interrogantes al respecto, que se irán dilucidando a medida que se estudie más el fenómeno. Bueno, y hay muchas críticas a la sobreactuación de los gobiernos, pero también a la omisión de otros. En fin, todo esto va a requerir de un tiempo necesario, imprescindible, para conocer el fenómeno en su real dimensión, porque, bueno, porque aún estamos en plena evolución y al estudio. Yo creo que lo que sí ya podemos ir, digamos, visualizando, es que, primero, bueno, que sí se sabe que, y está anunciado por muchos y muchas investigadoras, de que esto era una posibilidad, ¿no?, que ocurriera, que saltaran estas enfermedades, y que, dado el grado de aceleración y de globalización en general, se dispersaran rápidamente y pasaran a ser un fenómeno global, una pandemia. Y también de dónde surgen estas enfermedades tan particulares que tienen que ver con el pasaje, ¿no?, del mundo animal al humano, pero tiene que ver con cómo nos vinculamos con la naturaleza y cómo, de alguna forma, hemos ido cambiando con el cambio climático, con la intervención como seres humanos sobre la naturaleza, la intervención abusiva, ¿no?, o sea, destructiva, que ha empezado a cambiar los equilibrios existentes y que empiezan a generar estos fenómenos que se conjugan con el fenómeno de la globalización y, por lo tanto, rápidamente, debido a nuestra movilidad, a nuestra interconexión mundial física, ¿no?, de desplazamiento humano y de encuentro con otros y otras, es que, bueno, se esparce y se empiezan a tomar estas medidas. Por lo tanto, también tiene que ver con la globalización y con el desarrollo informacional la situación de pandemia. Ahora, ¿qué es lo que nos hace pensar ahora, entonces, que esto se va a expandir más, ¿no?, que va a haber un salto, un cambio, que estaremos ante un tercer momento histórico de la globalización o de cambio contemporáneo, es que, bueno, algunos fenómenos en la pandemia, en estas circunstancias, con el confinamiento y con el propio miedo a las circunstancias sanitarias, aumentó enormemente y exponencialmente el uso de TIC. Y esto va a generar un avance en su masificación, en su uso cotidiano. Esto para grandes sectores de la población. Muchos quedaron, digamos, excluidos, ¿no?, también y entonces se van a agudizar también las desigualdades sociales existentes, quedaron excluidos de la educación, de acceder a servicios y tuvieron que exponer al virus, donde allí había muchos ámbitos de contagio. Y entonces también nos colocan esto. Ya había, el 60% de la humanidad ya estaba excluido de Internet, pero bueno, ahora se hizo más evidente también esto, ¿no?, para muchos y muchas de las personas excluidas. Y estas diferencias también, el tema es cuánto queda y cuánto se quedan, cuánto persiste. También otro aspecto que es muy importante es en este marco entonces analizar cuánto, digamos, esto significa un frenazo a la globalización, o estamos hablando de una nueva etapa de la globalización, ¿no? Porque a mi entender hay más evidencias de un salto cualitativo en el fenómeno con el fortalecimiento y expansión de la virtualidad, acompañados de cambios también en la concentración del poder económico, nuevos poderes económicos, ¿no?, en el sistema capitalista informacional en el que vivimos, sectores a nivel global, ¿no?, y enriquecimiento de algunos de los más poderosos, que continúa. La explotación de los recursos naturales, que hemos denominado en nuestras investigaciones el extractivismo informacional, que a su vez contribuye, ¿no?, a este problema. Entonces, este aumento de la virtualización de las relaciones también genera, como decíamos, esta mayor exclusión de quienes ya estaban excluidos y también se enmarcan más las diferencias entre aquellos países que tenían políticas de inclusión digital, políticas de conectividad, de universalización, de esto, ¿no?, o sea, de distribución de este beneficio que da el acceso a las tecnologías digitales más allá de lo que se da por el mercado y, por tanto, reivindica un poco pensar las tecnologías como un bien común, como pensar el derecho al acceso más que nunca, ¿no? Y este salto a la virtualidad creo que está colocando esto más que nunca en discusión y en consideración. Por lo tanto, es importante que de aquí en más estemos atentos a las consecuencias, investiguemos sobre el tema, porque también es muy probable que esta expansión se consolide en algunos ámbitos y pensar cómo esto va a cambiar el vínculo de ciertos seres humanos, los más virtualizados, por decirlo de alguna forma, donde, bueno, los cuerpos parecen que están menos involucrados en la interacción, la presencia física, pasa en muchos casos al segundo plano en muchas de las relaciones cotidianas, de sociabilidad, de trabajo, que ya estaba, ¿no? Era un proceso que ya venía increyendo pero, claro, al masificarse o al expandirse más potencia los efectos sociales, de sociabilidad, de psicología colectiva, de relaciones sin transacciones, en fin, de esta red, ¿no? Entonces, bueno, compete o corresponde, creo yo, preguntarse, tomar estos desafíos de este inicio de milenio y seguir trabajando sobre esta idea de que estemos ante un nuevo salto en la virtualización de las relaciones humanas y la importancia de estar atentos a los problemas, a las desigualdades adicionales que esto pueda generar, a las exclusiones incluso y a las soluciones que pueden estar emergiendo, ¿no? El tema acá que acabo de mencionar de la diferencia entre países que hicieron políticas de inclusión digital y quienes no la tenían, o sea, aquellos que solo dependían de quienes poder comprar en el mercado los servicios, se notó mucho en el caso de la educación, ¿no? Quienes pudieron seguir con sus sistemas educativos funcionando porque tenían ya una red o una infraestructura, docentes formados, capacitados, estudiantes con acceso y quienes no, y está viendo, ¿no? Es que hubo, porque estamos en pleno proceso, está viendo una gran diferenciación y una gran desigualdad en la continuidad educativa, ¿no? Y en el impacto de la socialización y, bueno, todos los fenómenos vinculados a la educación y a la vinculación educativa incluso de muchos niños y, bueno, y en esto siempre los más afectados son los más excluidos, los más afectados negativamente, ¿no? Entonces, también pensar esto del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación e internet como un... Estas tecnologías como un bien común, como un... Su acceso a un derecho, digamos, porque de lo contrario se queda uno excluido de oportunidades y por eso las políticas de inclusión digital y todo lo que sean acciones para revertir los procesos más negativos, de hecho, incluso sería deseable también medidas drásticas e importantes para reducir las causas de esta pandemia desde el punto de vista del desequilibrio ambiental que la están provocando. Entonces, tú y y y y y y y y Gracias.